En más información, asegura López Obrador que se podrá llegar al aeropuerto de Santa Lucía en 45 minutos, dice él. Esto gracias a las autopistas que se construyen en la zona y por tren desde Buenavista, en la Ciudad de México. Ayer el presidente realizó un recorrido para supervisar la construcción del aeropuerto. Lamenta el magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje las carencias de salud y educación en comunidades indígenas de Hidalgo. Rufino H. León urgió a modificar la planeación de las políticas públicas. En días recientes me convocaron a algunas comunidades, he estado yendo a la sierra, he estado yendo a la huasteca y la verdad es que la situación de la gente es muy deprimente, no podemos seguir argumentando algunas veces los usos y costumbres, la situación de las personas, por ejemplo, para no darles salud. Eso es imperdonable.